Ocho grupos escultóricos de escenas de tauromaquia realizadas en madera policromada datadas en el siglo XVIII del artista Juan Cháez forman la exposición Armarse a la Suerte. El presidente de la Junta de Castilla y León ha asistido a su inauguración acompañado de figuras del toreo como José Lillo, David Luguillano o Elviti, entre otros. Esta exposición se enmarca dentro de los objetivos de la Junta de Promoción y Difusión de la Tauromaquia y sus valores. Armarse a la Suerte podrá visitarse en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid hasta el 5 de marzo.